Mujer Y estás de miedo Y estás de miedo mujer Y estás de miedo Y estás de miedo Y estás de miedo mujer Corazón, hola mucho gusto Me llamo Yate Hace ya tiempo te quería conocer Aunque me dicen que no actúas muy bien Con ese cuerpo me rindo a tu piel Y no me importa Si eres abogada, si eres Política o estás divorciada Si te vas de viaje en un mes Ese cuerpo lo quiero tener Mírame como estoy temblando Mujer, me invito a bailar No quieres beber Es para abrir cerveza, dime mujer No me miren así que más puedo hacer Y todo lo que pido Lo que yo suplico es estar contigo Aunque sea un estrito Y todo lo que pide este borrachito Es estar contigo Y estás de miedo Y estás de miedo mujer Y estás de miedo ¿Dónde estás de miedo? Mujer, corazón Y estás de miedo Y yo la quiero Miren señorita Con amor sincero Tente de fuego Y yo soy hielo Me derrite en mi Tengo un calor intenso Y quiere más Y pide más Pero no me dejo Vamos a mi ritmo Y esa paso lejos Nunca te dejo engañar Nunca te dejo atrapar Miren señorita Fíjese cómo va a terminar Yo tengo lleno Me pide el cielo Pero mi parpadeo Me tiene en el suelo Ya no puedo Aquí me quedo Miren me metió Porque usted está de miedo Me durcó Me engañó Pero no me di Bailamos solo un taco Y ese es mi recuerdo Nunca la voy a encontrar Nunca la voy a olvidar Pero no importa Con tu recuerdo Me voy a acostar Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Es que lo ha sido Es estar contigo Esta noche Cuando yo te veo Lo único que puedo yo decirte Es que estás de miedo Y si me dieras cuenta Que tu corazón es negro Eso no importa ya Porque estás de miedo Nos fuimos Y estás de miedo Mujer 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 Y estás de miedo Corazón El to Choro El mono ácido Fabiér Dale al piano papá Los bohemios Nodo y Jambé Y todo lo que pido Lo que yo suplico Es estar contigo Aunque sea un ratito Y todo lo que pide Este borrachito Es estar contigo Esta noche Y estás Y estás Y estás de miedo Cuando caminas Y cuando bailas Mujer Mujer Y estás Y estás Y estás de miedo Por las mañanas Sin maquillar Quien ¿Quién? Mujer ¿Quién? Este borrachito es estar contigo esta noche